Quizás si hablara de un calamar coreano me subirían las suscripciones, me subirían las visualizaciones, los comentarios, no desaparecerían y todos seríamos felices y contentos el calamar sería un calamar y mi canal sería un canal. He visto el calamar y he dicho me acabo de subir entre otras cosas. El vídeo de hoy va a ir de temas un poco de cómo hacer calabazas de Halloween con muy, muy, muy poquitas piezas de, pues, para hacer las calabazas de estar así por casa, de decir voy a hacer así un adornillo así de Halloween con estas cuatro piezas que tengo para hacer una vez. Si no queréis perderos ¿Cómo hago las calabazas? ¿Y qué cosas más? Así, a lo largo de la semana Pues he vivido en plan legoriano. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Díselo tú, calamar, díselo, díselo Díselo, díselo. Dentro vídeo Si estás solo y me ha borrido tragando, te ha borrido mi Dios, no esperes despierta ya ¡Talos juntos! Somos la panita del ladrillo Venimos a estar contigo ¿Y qué no sois? ¡La panita del ladrillo! En primer lugar, os diré que por fin me llegó el pedido ¿Vale? Que esta vez llegó en buen estado, yo estaba pendiente a ver cómo me va a llegar. Si me va a llegar la caja toda abierta, destrozada o cómo llegó Llegó bien, sin protecciones interiores pero bueno, las cajas han venido bien, han venido completas y si queréis ver qué sets son los que han venido, en mis redes sociales he puesto fotos para que los veáis detalladamente lo bonitos que son y que uno de ellos va a estar expuesto me he mareado, así, me ha dado ahí que se me ha ido el cerebro. Lo voy a tener expuesto cuando tenga aquí mi setup construido, que esto parece que está en ruinas, pero esto está en construcción ¿Vale? Está ahí construyéndose y lo voy a dejar ahí porque me parece precioso Lo más, ya no sé lo que voy a hacer. También os quiero contar que con motivo de que vienen las fiestas de Halloween así, y si hacen así cositas especiales pues voy a subir en las redes sociales y en el short de aquí de YouTube mis minifiguras más terroríficas que tengo en mi colección por si las queréis echar un vistazo a todos aquellos que sois nuevos que hace poco que habéis venido a mi canal y también comentaros, en las listas de reproducción de este canal de la panda del ladrillo hay una lista que pone Lego Halloween y ahí tengo vídeos de años anteriores pues de especiales, de dioramas que he construido de sets que he comprado de aquellas sets especiales para Halloween que saca Lego como el set que compré hace poco del búho pero que no lo he construido para hacer el especial de Halloween porque bueno, el búho lo he dejado en un sitio ahí con más búhos bueno, de chuzas sí, de chuzas ahí podréis ver mis vídeos en la lista de reproducción de Lego Halloween y ahora sí que vamos con el mini tutorial de cómo hacer estas calabacillas con muy poquitas piezas que probablemente todos tengamos en casa o no, se hace lo que se puede se hace lo que se puede ahí me quedo, pues hombre para dar el pego un poquito adornar un poquito ambientar un poquito así con cosas de Lego si no tenemos muchas piezas ni muchos recursos pues hay una pequeña vamos aquí estas calabazas las he hecho con las piezas que tengo básicas en color naranja y que he podido conseguir han sido en la Lego Store y bueno, de otras que tenía de otros sets pues antiguos de naranja no tengo unas piezas así como muy extrañas muy... eso son muy básicas y lo principal que sí que he necesitado sobre todo para esta han sido este tipo de piezas que son como de 2x4 que son juntitas que estas son las que normalmente se utilizan para grid gear y he utilizado estas porque luego tenía de estas pero no me servían porque se quedaba aquí como el hueco se veía en gris no son iguales aunque parezcan iguales si las juntamos tantos estas de 4x1 como las que son de las que serían de 2 da igual, ¿vale? pero no son igual no dan el mismo ancho entonces yo he utilizado estas blancas que compré bastantes pues en el picabril de las lego store estas sí que he usado aquí pero para estas de aquí que son más básicas pues he utilizado las siguientes piezas que ahora a continuación os voy a decir vamos a dejarlas a un lado porque vamos a ir una a una de la más sencilla pues a la más complicada con las piezas que yo tenía, ¿vale? si yo tuviera un picabril con todas las piezas del mundo hubiera hecho una super calabaza pero como no la tengo pues he hecho calabazas mierda que a lo mejor os puede servir a vosotros también vamos a empezar con la más sencilla que sería pues con estas piezas que también conseguí en el picabril que si no habéis visto el vídeo abajo en la descripción os lo dejo básicamente lo que hay que ir haciendo es buscar la forma de una calabaza y enfocarla a las piezas que tenemos he cogido esta de 4x2 luego yo tenía muchas piecitas de estas de 2x1 pues voy haciendo lo que sería la forma yo sería tenerlas completas pero yo pues no no las tengo entonces utilizo pues las que las que tengo como vosotros veis vamos haciendo como una forma redondeada y ahora aquí vamos a hacer una cosa que es esto y esto es una forma fácil y sencilla vale y aquí le vamos a poner de estos que son más altos para ahorrarnos piezas esto aquí y para luego ya sabréis para que y ahora vamos siguiendo haciendo la forma que sería esta así y esta de aquí y vamos creando una forma redondeada ahora la vamos a hacer así y aquí abajo también estas las vamos poniendo aquí vamos como como modelando un poquito vale vamos un poco modelando nuestra calabaza así y ahora ya esta sería la última pieza más o menos ahí y aquí quedaría una cosa así y ahora aquí lo que podemos hacer es pues lo que tengamos si tenemos esta hoja que a mí me vino un set y es raro tener estas hojas en naranja pues la ponemos aquí y ya tendríamos una especie de calabaza que ya solo pues nos quedaría pintarle la carita con pues un rotulador que tengáis que no sea permanente vale que luego se pueda lavar si queréis luego utilizar las piezas y ahora vamos a pintarle la carita que podéis pintar lo que queráis vale bien Intentar que cuando pintéis que no pillen alguna ranurita lo que es la parte del diente para que haga la forma del diente y no se quede así una cosa rara ya Lo pintamos esto ya por las caras que cada uno queráis Y bueno, ya tendríamos nuestra primera calabaza, la más fácil la más sencilla con las piezas más sencillas que tengamos La segunda calabaza como veis la pieza más complicada sería esta de aquí y bueno vamos a empezar a armarla con las piezas que he conseguido esta de dos por uno y una cosa tal que así ahora le ponemos de estas planitas una aquí y la otra la vamos a poner aquí quedaría así y ahora le vamos a poner estas que son importantes que también son de las más así un poco rarunas que tenemos que se llaman creo que son slope invertidos vamos a ponerlos aquí uno por aquí y otro por aquí y quedaría tal que así ¿lo veis? ¿no? pues ahora le vamos a poner otra de estas donde está aquí y otra de aquí y quedaría como como una especie de de cubo y ahora le vamos a poner estos slope o rampas aquí si queréis ponerle aquí una pieza para que esté más estable pues la ponéis y si no pues no lo que queráis ya lo que queráis esta la vamos a poner aquí y ahora para que estas rampitas pequeñitas no queden muy bajas que quedarían bajas si las ponemos así mirad y no quedaría bien pues le vamos a poner de estas planitas una ahí y la otra aquí y ahora es cuando le podemos poner estas para que hagan la forma circular de la calabaza y ahora podéis dejarlo así y ponerla esta hojita verde o como yo tengo de estas que tienen el circulito o el anclaje ahí pues la ponemos y ya tendríamos otra calabaza al cual pues si queremos pintarle una carita se la pintamos y si no pues la dejamos así para hacer nuestro bodegón y hacer pues según las piezas que tengáis así podéis hacer la cantidad de calabazas esta es un poquito más redondita pero bueno vamos con la siguiente vamos con la tercera calabaza que es un poquito más complicada un poco mucho es que tengo las manos negras y es de pintar las calabazas vamos a coger esta de aquí y aquí vamos a tener más slope invertidos y más slope sin invertir lo que vamos a hacer es pues ir poniéndolas aquí y yo como ya no tenía más invertidos slope de estos pues lo que se dice de 2x2 solo me quedaban de 1x1 pues he puesto aquí vale y prácticamente es lo mismo y quedaría tal que así vale ahora vamos a coger bien las piezas que tengáis o 2 de 3x2 o una bueno esto ya lo que tengáis vale o lo vais combinando pues con una de 2x6 vale lo que tengáis el caso es que esto quede pues nivelado tal que así y unido y ahora estas de aquí pues tenemos que nivelarla pues con cual con una de estas planas de 2x1 que está así vale y quedaría una cosita así vale ahora vamos a coger los slope normales y los vamos a poner así y quedaría ya casi casi la calabaza y ahora pues lo mismo la pieza que tengamos aquí yo como tengo esta pues la pongo y luego le pongo la ramita verde una ramita naranja lo que tengáis y ya tenemos una segunda o tercera calabaza esta es la serie a la tercera y pues aquí tenéis vamos a por la cuarta que vamos a cogerlas y las vamos a unir tal que así una por aquí la vamos a poner en este ladrillo naranja tal que así y ahora vamos a coger y ahora vamos a coger el otro que estaba por aquí y vamos a hacer lo mismo vamos a poner aquí este y ahora vamos a poner este y ahora vamos a hacer y ahora vamos a hacer el otro lado igual repito que como no tengo digamos de estos de dos por dos vale pues tengo que ir combinándonos con los que tengo de uno por uno este le vamos a poner aquí y ahora aquí vamos a poner de estas que son como más curvas y bueno pues eran las que tenía vale no tenía otras y las vamos a poner aquí esto ahora se une vale esto no hay problema de que se rompa ahora porque ahora lo vamos a unir vamos a poner esto aquí he tenido la suerte de tener cuatro así que vamos a ponerlo tal que así y quedaría esta forma veis que está manchado como de negro vale es que he estado haciendo pruebas con la pintura y tal y como no tengo más piezas pues tengo que hacer el vídeo con las mismas piezas eh espero que me disculpes mira aquí tengo vamos a seguir aquí lo que vamos a hacer es poner este y ya queda un poco más unido y ahora vamos a nivelar esta parte de aquí con pues con las piezas que tengáis yo con las que tenía eran de de 3x2 y vale y ahora estas de aquí igual hay que nivelarlas pues con estas planitas vamos a poner ahí a ver si puedo es que entre grabar en medio no sabéis lo difícil que es hacer tutoriales con la cámara con el micro que se vea que no se desenfoque esto es una odisea la vida del youtuber no es fácil no es fácil sobre todo la vida del youtuber pequeño mierder vale porque no te lo ponen fácil tendría que ser al revés ponértelo más fácil bueno mirad veis que ya tiene forma de calabaza legoriana y ahora esta parte de aquí pues igual las piezas que tengáis yo voy a cambiar un poco y le voy a poner esta naranja que me encanta que es la única que tengo y para darle un poco más de relieve al tallo que realmente sería así y no verde pues le ponemos este pequeño tallito y quedaría una cosa tal que así vale esta pieza fuera que no la tenemos y ya tenemos espérate espérate que me faltan me faltan piezas donde están aquí y ahora ya pondríamos esto así pues para que no sea la calabaza toda del mismo color que tenga ahí sus sombras de diferentes colores mirad y ahí sería otra calabaza y ahora vamos con la calabaza un poquito más difícil más gorda más complicada y es esta que es la más grandecita insisto con las piezas que yo tengo una base hay que hacer primero para que esto pues no se caiga y le vamos a poner tal que así luego por debajo le vamos bueno primero vamos a cortarte primero vamos a hacer una línea así vale si tenéis de 8x2 pues de 8x2 yo como no las tengo pues las pongo así y ahora vamos a poner tal que está así y esta sería la base de nuestra calabaza ahora vamos a hacer lo que es el chasis no estoy hablando de calabazas vamos a ver vamos a poner tres pisos de estos igual vais combinando con lo que vosotros tengáis yo tengo esto pues es lo que uso y aquí de 4x2 me falta el otro que está aquí y esto quedaría tal que así por ahora todo es muy sencillo luego estas a lo mejor pues ya no las tenéis pero bueno yo he usado estas y bueno son vale las que he dicho al principio del vídeo pues las he juntado y he hecho pues todas estas que este trabajo no lo vamos a ahorrar y lo voy a poner alrededor de lo que sería pues el núcleo de la calabaza vale y las pondría tal que así esta aquí esta aquí y bueno pues hacemos lo que es todo todo lo rodeamos todo de estas piezas así parecido a un bridgead pero en versión cutre y en calabaza vamos a ver por aquí esta por aquí y esto por aquí vale quedaría tal que así eh parece una oveja y ahora esto pues lo vamos a terminar de rellenar vamos a ver por aquí esta pieza que tengo aquí la ponemos tal que así y quedaría una cosa así ahora vamos a hacer los lados los lados serían eh pues los vamos a poner aquí ladrillos de estos aquí de cuatro por uno y aquí lo mismo donde está la pieza que no la veo aquí y quedaría así este sería el lado de la calabaza y ahora aquí le ponemos para unir así mirad esto sería pues el lado de la calabaza y ahora vamos a rellenar estas partes de aquí con piezas de estas de bases de sobres de minifiguras no me acuerdo de qué colección eran la verdad y las vamos a poner tal que así así por los dos lados tengo suerte de que tengo para los dos lados ahí y este también así ya que estoy aquí pues ahora vamos a seguir con esta parte de aquí estas irían tal que aquí que son lisas si no tenéis lisas pues las normales por ejemplo yo para darle un poco de vidilla a la calabaza lo que son esos puntitos que tiene de verrugas pues he ido cambiando un poco sabes tampoco tenía la pieza y digo pues así disimulo mirad una ahí y otra ahí ahora vamos a tapar esta parte de aquí con estas piezas esta vamos a apartarla bueno pues vamos a ver cómo hacemos el juego vamos a ver esta por aquí esta por aquí esta por aquí esta por aquí ahora vamos a poner esto esto esta por acá y vamos a buscar esta ahora vamos con el segundo piso para hacer la forma redondeada sería esto por aquí por aquí falta una pieza otra por aquí ahora esta sería aquí aquí y aquí y ya tenemos casi la calabaza pues hecha y ahora ya pues le ponemos el tallito verde aquí como si fuera el perejil larguiñano de hace 20.000 años cuando él haría sus platos con el perejil y ahora pues le pintamos la carita solo quería decir que ya queda poco para llegar a los 6.000 suscriptores que estoy súper contenta que gracias a todos y que me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo adiós un próximo vídeo Gracias.